Siento que la noche está muy dentro Que algo mueve mi momento Para disfrutarse más Vuelve aquel día de verano O no se duerme temprano Huele tu imaginación Por eso piensa Que hoy no se piensa Bailemos juntos En esta fiesta Y dame de tu boquita Córcame de la cinturita Entórmate con el tequila Pa' que te olvides de ese bar Que un día te hizo enloquecer Hacer las manos arriba Deja que tu cuerpo decida Y que esta noche te sirva como el principio Para no volver atrás Todos hoy en mí se han fijado Pero apartar, echar a un lado Ahora suena mi canción Pincha, el DJ lo que le pidas Es tu noche, no decidas No lo pienses, bailala Y en la tarima Te ves divina Tú con tu amiga Sin nadie más Y dame de tu boquita Y dame de tu boquita Córcame de la cinturita Entórmate con el tequila Pa' que te olvides de ese bar Que un día te hizo enloquecer Hacer las manos arriba Deja que tu cuerpo decida Y que esta noche te sirva como el principio Para no volver atrás Y oh oh Perdamos el control Y oh oh Un átima de ron Y oh oh Brindemos de nuevo Tú el aire, yo y el fuego Y oh oh Perdamos el control Y oh oh Un átima de ron Y oh oh Brindemos de nuevo Tú el aire, yo y el fuego Y despacito hacia abajo Poquito a poco pa' arriba Sigue llenando ese vaso Pa' que te olvides de ese man Que el tiempo perdió Y mañana repetimos Donde tú quieras decidimos Que no terminen las ganas Ni hoy ni mañana de seguir aquí Y dame de tu boquita Córcame de la cinturita Entónate con el tequila Pa' que te olvides de ese man Cuando ella te hizo enloquecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!